¿Qué es esto? Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. ¿Qué es eso? Es algo que ustedes todavía no pueden ver. Y sus ojitos todavía no están preparados para tanta grandeza. ¡No señor! ¡Hey! Por cierto, ¿sabías que te estoy regalando una consola completamente nueva? ¡Sí! Te estoy regalando una consola que tú elijas. Cada 50 mil suscriptores te voy a regalar una consola a la que tú me digas. El único requisito es que te suscribas al canal, que nos sigas en nuestras redes sociales y que le digas a todo el mundo que también se suscriba para que lleguemos rápido a esos 150 mil suscriptores. Así que suscríbete y dile a todos tus amigos que se suscriban y próximamente me dices qué consola quieres que te regale. Y pues aquí estamos, Banduki. Splatfest World Premiere. A ver, perfecto. ¿Qué es esto? Ojito. ¡Atención! ¡Que viene la hora! Aquí el Clan Surimi presentando a Tintelia. ¡Estamos en vivo! ¡Sas! ¡Sí señor! Nuestra meta en la vida es dominar con la tinta. ¡Sas! Con ustedes me gananji y quien les habla, Ryan. El evento de Splatfest World Premiere está en marcha. Elige piedra, papel o tijeras. ¡Vean el kiosco que está en la plaza para unirte al equipo que prefieras! ¡Yo ya elegí! Y creo que elegí piedra. Ni si estamos teniendo. Vamos a ver resultados parciales. Vamos Megan, comparte esos resultados. Llegó la hora de la verdad y puede pasar todo. El equipo que va en primer lugar es... Tiene que ser piedra. Todos van por Shiver, güey. O por Megan. ¡Wow! ¡Va ganando tijera! ¡Wow! ¡Va ganando Big Man! ¡Alright! No puedo creer que aún no estemos ganando. ¡Sas! ¡Buen trabajo equipo! ¡Sigan así! ¡Vientos! Veamos los escenarios actuales del festival. Retoble de tambores. Combate temático. Aquí la temperatura no baja por las noches. Así que prepárense para sudar. Los combates no enfriarán las cosas. Así que tomen sus previsiones. Y aquí es donde servían los combates. ¡Etericolor! ¡Wow! ¡Añi dejemos de lado nuestra rivalidad! ¡Eliquidamos al líder! ¡Juntas podemos! ¡Simon! ¡Nos unimos hasta el gran final! ¡Después quiero todo para mí! Y eso es todo por ahora. ¡Vamos con Furia! ¡Saludos desde Tintelia! Ok. ¿Vienta chicos? Pues bueno. Aquí estamos banda. En lo que es el increíble Splatfest banda. ¿Pueden ustedes apreciar lo increíble que luce? O sea. Realmente se ve impresionante. Yo no entiendo. Pero en mi pantalla. Yo te podría jurar que esta cosa está en 4K. Te lo podría jurar. Yo no sé. Yo no sé. Que magia negra use Nintendo. Para que. Pues este. Esto se vea tan increíblemente épico. A ver. Vámonos por combates banda. Los combates están. De este lado. ¿No? Pero quiero venir acá. A ver cantar a las muchachas. Muchachos. A ver. Vamos. Allá. Están cantando. Muchos fans de Megan. Del sombrero. Del sombrero. La, 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 la. Podemos bailar o algo. Menú. Aquellos que acceden al festival. Tienen esta playera. Descuiden va a estar todo este fin de semana. Y creo que hasta después. Ojito. Hay muchos lugares. Bien bonitos. Donde venden. Uho. Cosas super chidongongas. Y que puedes explorar banda. Vean. Ve, ve, ve. Ve eso. Era. Ay, güey. Que increíble, eh. Que se armen los trancazos de una vez. Yo me esperé a jugar de noche. Porque la neta no quería que me botara el sistema. Uuuh. Que empiece el combate. Apenas vamos a comenzar. Así que sosténganse donde puedan. Terri, terri, territorial. En tinta. Más que el rival. Agustín, player, Eva. Y alguien más. Lucky, shark, boy. Y quién sabe quién más. Uuuh. Que comiencen los combates, chicos. Terri, 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 terri. Se me olvida que aquí el objetivo es entintar absolutamente todo. Cállese, 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 cállese. Ándale. Uuuh. Primera kill, pero también me mataron a mí. Uuuh. Te reventaron con el tintador 4K. Ojito. Referencia a lo mejor a que... Ja, ja. Viene contenido en 4K. Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man, brother. Eso suena... Suena muy peligroso, eh. Por parte de Nintendo. Acá entre nos. La verdad es que sí, chicos. Ya tenemos el... Uuuh. Uuuh. No sé para qué sea esto, carajos. No tengo idea. Pero me imagino que para algo ha de ser. Vámonos a entintar todo, bandita. Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Nada, 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 nada. Oh, me mató. Tiene un arma muy poderosa. Ja, ja, ja. Continuamos. Wuhu. ¿Qué fue eso? Lol. ¿Vieron? Ay, perro, le franco. Pinche Loki. Tremendo, 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 tremendo. Ahí nosotros investigamos, digo... Seleccionamos a dónde queremos ir. Nada, 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 nada. Aquí a entintar todo, chicos. Entintar todo. Quito. Perro. Andan bien desgraciados, banda. Pero vamos, no nos podemos dejar, chicos. Yo hago poquito, pero lo que hago, lo hago bien, chicos. Es la primera vez que me aviento un combate, eh. Así que, por favor, ténganme paciencia. Si ven que fallo o lo que sea, es porque, pues, es la primera vez que lo hago, chicos. ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Mi primera kill! ¡No importa, no importa! No sé, esa sí fue la primera kill que me consta que fue una kill. ¡Vamos! La música, 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 otro nivel, eh. Otro nivel, Maribel, diría el buen, Vegeta 777. Grande, Vegeta, le mandamos un gran saludo a ese brother. ¡No jodas! ¡No! ¡No, brother! ¡No! Se acabó. ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, bandita! ¡Ahí está! ¡Pues bueno! Básicamente eso es el Splat Fest, muchachos. ¡Muy bueno! Me pareció muy, muy bueno, muchachos, la verdad. ¡Súper, súper chidongongo, chicos! Pues que, si les gusta, recuerden apoyar con un poderoso like. ¡Ponte el sombrero! ¡Aleluya! ¡Ponte el sombrero! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!